Declaración del jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, se refirió a la posición del PRO a nivel nacional, teniendo en cuenta las presidenciales del mes de octubre. Mauricio Macri hizo una radiografía del panorama electoral en la capital. Bienvenidos a hacer política en la ciudad de Buenos Aires. Esperamos que tengan propuestas, que traigan propuestas, que enriquezcan el debate. Acá se trata de hablar por la positiva, por la construcción. En términos de mi compañero o compañera de fórmula, será seguramente dentro de los próximos 15 días, que es el plazo legal que tenemos, mientras se van cerrando las listas en cada uno de los espacios políticos de la ciudad. En el seno del PRO se habla de un posible acuerdo nacional con el expresidente Eduardo Dualde, también con Ricardo Alfonsín. Los argentinos tenemos muchas más cosas que nos unen a las que nos separan. Con lo cual deberíamos acabar con esta práctica, muchos dirigentes, de tratar de ver qué es lo que nos separa, y desde ahí pararse. Yo creo que hay que pararse, creo que en lo que coincidimos, y en nuestra capacidad de trabajar juntos, para que esas cosas en las cuales coincidimos sucedan. Así que vamos a hablar de este diálogo hasta el 14 de junio, hay tiempo, lo vamos a hacer con mucho cuidado y realmente con mucha seriedad. Yendo a los motivos por los cuales se baja la candidatura presidencial, no solamente es una cuestión de encuestas, por mi lado, y la otra pregunta es si cree que ya están las chances echadas en octubre y que va a ganar una reacción de la presidenta. Después de esa profunda reflexión, debate interno, con sentir que era el mejor lugar para hacer nuestro aporte. En esta Argentina, que hay mucha gente, la mayoría que aspira a un cambio. Buenos Aires es un ejemplo que se difunde en el país, y en Buenos Aires puedo mostrar que no es todo lo mismo. Y la verdad que, ante la necesidad de unidad, sentí que desde este lugar puedo contribuir muchísimo más a generar una unidad que en principio ha costado dentro del marco de la oposición, pero espero que desde este lugar podamos hacer nuestro aporte. Gracias. 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 Gracias.